Dice que yo No te conozco Mi Dios Debo estar loco Soñando tu querer Sabe Que estoy Enamorado Así Desesperado Que ya No sé qué hacer Que me salgo En las noches A contar mi locura Y a contarle A la luna Lo que sufro por ti ¿Qué sabés? Que abrazado De un álcool Le platico Mis penas Con aquellas Parejas De lo oscuro Javi Si me llaman Loco Porque el mundo Es así La verdad Si estoy loco Pero loco Por ti Que me salgo en las noches A durar de locura y a contarle dura Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas paredes Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad sí que estoy loco Pero loco por ti La verdad sí que estoy loco por ti La verdad sí que estoy loco por ti La verdad sí que estoy loco por ti